Hola chicos, estamos en Ronda Somontano y como siempre vamos a hacer horóscopos para esta semana. Os voy a avisar que lo que voy a hacer esta semana va a ser diferente. Voy a sortear el horóscopo, el signo y según como me vaya viniendo lo iré haciendo. Iré saludando a las personas que me habéis pedido pues que os salude en vuestro horóscopo. Entonces vamos a empezar ya. Aquí tengo los doce signos y con el saludo. Lo vamos a hacer sorteado, acordaros de eso. Venga, vamos a empezar por Piscis. Vamos a saludar a Mari Carmen, Marian, Mónica, Amparo, Sonia, Monse y Mari. Venga, vamos a empezar con vosotros. A ver qué sale. Bueno Piscis, esta semana en el trabajo la cosa no está muy clara. Sería bueno que no hicieras nada. Solo espérate a que te llame. En el amor vas a tener sorpresas muy buenas, agradables y te va a ir muy bien. Lo que es la rueda de la fortuna vas a tener un encontronazo con el dinero y va a ser muy positivo. Con la salud va a haber mejoría e incluso curación de algo que no esperabas. Venga, nos vamos con el siguiente signo. Acordaros que no va en orden. Vamos con Libra. Libra. Saludamos a María José, Dolores, Hortensia y Ana. Venga, Libra. A ver qué sale para los Libras esta semana. Vamos a ver. Y Libra, 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 Libra. En el amor vas a tener un poco regular. Pero bueno, es solamente una semana. En la salud va a estar también regular. Cuidar sobre todo el sistema nervioso, que es muy malo y hace pasar malas jugadas. Lo que es el trabajo me dice que va a ir despacio, no va a ir tan deprisa. Y el tema del dinero también va a ir despacio para los Libras. Venga, vamos a recoger y nos vamos con Sagitario. Sagitario, saludamos. A ver, que lo pongo aquí. Veis que lo tengo apuntado. A Julián, María José, María Jesús, Nerea y Pepi. Venga, Sagitario. Vamos a mirar. Yo también soy Sagitario, ¿eh? Sagitario, esta semana el dinero mejor no gastéis. Tener cuidado con el dinero. Con el amor os va a ir muy bien. Como que os vais a embellecer, así como yo. Os vais a poner muy guapos. La salud va a mejorar. Ojo, con los temas de salud, que a veces, con un poquito de dieta, se mejora muchísimo la salud, ¿eh? Lo que es el tema de trabajo os va a ir fenomenal. Eso sí que es verdad, ¿eh? Venga, que os digo que a mí me va muy bien. Siguiente signo. Ojo, ¿eh? Que es sorteado. Nos vamos con Géminis, ¿a quién saludamos? Sonia, Luisa, Azahara, Rosario, Maribel, Roser y Conchi. Bueno, Géminis. Seguimos. ¿Qué sucede con los Géminis esta semana? Trabajo bueno, dinero bueno, el amor no va a ir tan bien. Yo os aconsejaría que esta semana no os declaréis, ¿vale? Que vayáis despacito. Salud. La salud vais a tener algún problemilla y sobre todo yo os aconsejaría que no cogierais mucho el coche esta semana, ¿eh? Porque es peligroso. Venga, nos vamos con Tauro. Vamos a ver a quién saludamos. Bueno, Tauro vamos a saludar, ¿eh? Rodi, Loli, Sheila, Elena, Merche y José Luis. José Luis también es Tauro, que lo sepas. Venga, vamos a ver qué hora de parar para esta semana. Y adelante. El amor pues va a ir mejorando, la salud va a haber buenas noticias, en el trabajo va a empezar a funcionar mejor y lo que es el tema de dinero va a llegar. Pero yo, yo me gustaría que provocaréis un poco la suerte, ¿vale? Porque os va a ir muy bien. Venga, recojo. Y ahora nos toca recordar que hemos hecho una cosa especial, que no va por orden y que lo estoy haciendo pues desigualado. Cáncer. Venga. Cáncer. Saludamos a Emily, Fátima, Esmeralda, Isa y Carmen. Cáncer. Vamos a ver qué sale esta semana. ¡Ay, cáncer! Yo diría que tendríais que vigilar un poco en vuestra salud, que la cosa no está muy bien, ¿vale? En tema de trabajo vais a estar cachuchos, cansancio. Tema de dinero como todavía no acaba de llegar. Pero fíjate, me marca un número que os podéis esta semana, el cero. Va a ser un grupo positivo para los cáncer solo. Y el tema del amor, al final de semana empiezo a mejorar los temas amorosos. Cuidado, cáncer, con las aventuras, ¿eh? Que os pillarán. Venga, siguiente signo. Virgo. Virgo, saludamos a Susana, María Ángeles, Ruth, Vanessa, Maribel, Sofía, Yolanda y Pepe. Venga. Virgo. Vamos a ver qué sale para Virgo. Y, bueno, empezamos. El amor va a ser positivo. Podéis declararos a esa persona, podéis tener una aventura, podéis tener lo que queráis. En el trabajo, no. En el trabajo vais a tener problemillas, ¿eh? Discusiones dentro del trabajo. El dinero va a llegar, va a llegar, va a ser positivo. Y lo que es, bueno, la salud me dice que bien, que se va a mantener, ¿vale? Venga. Nos vamos ahora con Capricornio. Le toca el signo de Capricornio y saludamos a Juani, Ledi, Ledi, ¿eh? Reyes y María José. Capricornio. Tema Capricornio. Salud buena, dinero fatal, muy mal. Así que no hagáis gastos inesperados. Trabajo. Vais a tener como un conflicto dentro del trabajo. Cuidado con los compañeros. Y el que no tenga trabajo todavía no encuentra, ¿eh? Y, bueno, yo quiero decir que las personas que no tienen trabajo también trabajan en casa y haciendo cosas. Que no trabajar significa que trabajar gano dinero. No. También se trabaja sin ganar dinero, ¿eh? Que hay mucha gente que lo hace. Bueno, y el amor, el amor lo vais a tener un poco, pues, regular, ¿vale? Venga, nos vamos con el segundo. Bueno, con el segundo, no, con el próximo, que es Escorpión. Venga. Escorpión, saludamos a Yolanda, Marisol, Vanessa y Azucena. Seguimos. Venga. Escorpión, salud, mejoría, el del amor, muy buenas noticias. Quiero decir que os declaréis que hagáis sorpresas de amor, que hagáis ese regalo que os va a ir, o os lo van a hacer a vosotros, ¿eh? Tema de dinero, la cosa va a estar regular, no acaba de mejorar. Y en el trabajo, cuidado, cuidado, que podéis tener un pequeño accidente, ¿eh? Así que cuidadito. Venga, nos vamos ahora con el signo de Aries. Aries, saludamos a Antonia, María, Iziar y Ramona. ¿Qué pasa con los Aries esta semana? Vamos a ver qué te pasa a ti, a los Aries, como lo tenemos. Aries, mirad, el tema económico me dice que tenéis que jugar a la lotería, ¿eh? Y pasar el numerito por un búho o lechuza. Yo sé dónde hay una lechuza, ¿eh? En la jardinería Iris tenéis una lechuza, con que lo pasáis por allí y suerte. Tema del amor os va a ir muy bien, va a ir mejorando. Tema de trabajo la cosa va a estar un poco regular. Y tema de salud habrá muy buenas noticias de un familiar. Venga, seguimos con el signo. Y esta vez le toca a Leo. Leo, Leo, Leo. Leo, saludamos a Rosa, Manoli y Bea. Venga, Rosa, Manoli y Bea. Trabajo, buenas noticias, ¿vale? Incluso puede que os asciendan en el trabajo. En el amor, alguien que trabaja contigo se va a enamorar de ti. Cuidado con las aventuras, que luego pasa lo que pasa. Yo no creo en el amor entre el jefe y obrero, pero allá vosotros. Salud. Mira, la salud va a ver algún problema mía, tipo de dolencias. Dolencias de espalda, de pierna, de hombros. Va a ser muy doloroso, pero veis al médico. Y lo que es. Bueno, el tema económico, pues va a ir lento. Todavía no se arregla. Y ahora nos vamos con el último, que es el primero, que es Acuario. Entonces vamos con el signo Acuario. Acuario, voy a saludar a Carmen, Ana, Azucena y Flor. Y con este acabamos. Venga, a ver qué pasa para ellos esta semana. Carmen, Azucena y Flor, recordad que tenéis un saludo por mi parte. Dinero. Bueno, 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 bueno. Fijaros que antes hemos comentado que teníais que ir a una jardinería a pasar el número por una lechuza, que es difícil encontrar, ¿eh? Pues ahora os voy a hacer pasar un número de lotería por una herradura. Los de este signo, ¿vale? Solo los de este signo, los de Acuario, tienen que pasar. Si compráis una lotería, coger una herradura y pasarla. Golpe de fortuna si lo hacéis. El diablo me dice que cuidado, cuidado con los accidentes, cuidado con la salud, que os vigiléis un poquito. Y que controléis el coche, que os van a multar, cuidado. El trabajo, pues bueno, como que se va a complicar la cosa, que os van a echar más culpas de algo que no tenéis, pero ya veréis cómo esto mejorará. Y tema del amor, aquí va a haber un trío, va a haber un trío orgo, ¿eh? Así que cuidado no meteros en follones, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, yo ya me despido hasta la semana que viene. Espero que os haya gustado este signo. Y desde aquí, desde Ronda Sumontano, ya me despido. Hasta luego.